hola hola amigos como les va bueno acuarismo saben que tenemos un canal nuevo que es este el de acuarismo criadero de peces con hugo biciconte y tenemos el otro canal de pesca que es canal de pesca con hugo biciconte que no tiene nada que ver con este hemos separado las aguas en el otro canal quedaron como 50 vídeos que pueden ver de acuarismo de acuicultura que pueden ver que son muy interesantes ya que este canal lo van a ver en personas que les interesa específicamente el tema de tener pececitos en peceras en un estanque así que bueno les recuerdo que tienen mi canal de pesca que si no lo conocen ponen canal de pesca hugo biciconte y van a ver ahí si ponen buscar en mi canal criadero de peces les va a saltar un montón de vídeos que les va a gustar pero vamos a otro vídeo para este canal que es exclusivo para ustedes para los fanáticos del acuarismo muchos que saben mucho muchos que saben poco muchos que quieren saber mucho y no saben nada y muchos que no saben nada el tema de hoy es les recuerdo que hay un montón un montón de preguntas ya con 34 vídeos que subí un montón de preguntas que no puedo contestar una pregunta en un vídeo porque en realidad si puedo contestar una pregunta pero no varias con una yo ya tengo un tema largo esta es una pregunta casualmente cuando una persona va por primera vez un acuario y quiere comprar pececitos y no tiene experiencia hay peces que son más resistentes a otros peces de agua fría estamos hablando hoy de agua fría yo soy un criador de hace 30 años aquí en la granja acuática es así como arreclota argentina pero crío carpas coy cometas peces para estanques y también para peceras pero más me dedico últimamente a todo lo que es para estanque y cuando hablamos de estanques necesitamos poner peces que sean rudos rústicos y rápidos con reacción para que los pájaros no se los lleven a un gato haciéndose el distraído del borde le pegue el mano para lograr esos peces tenemos que actuar directamente con los peces que mantienen más o menos el cuerpo original de un pez pez con cola simple y rápido no podemos entrar en la gama de los peces deformes que son los peces ornamentales que quiere decir adorno los peces ornamentales los peces de adorno de agua fría que usted compra son peces deformados por el hombre deformados por los chinos los japoneses bueno mucha gente ha deformado peces todo eso para que sea vistoso empezaron con el pez marrón después con el pez naranja y después empezaban a aparecer como en los perros un montón de variedades yo voy a un acuario y me voy a volar loco con las peceras y con los peces telescópicos con los burbujas los mirasielos los pompón los cálicos hay un montón de peces de la familia de los caracios que en realidad uno es más bonito que el otro pero en la naturaleza no sobrevive ninguno porque porque el hombre le ha insertado deformaciones que hacen que llamen mucho la atención para los depredadores aéreos y depredadores acuáticos hablo rápido porque puedo porque hace muchos años que me dedico a esto tengo una granja acuática en un momento fue educativa para los colegios hoy ya no ya sólo vendemos por internet este y bueno y toda mi vida dedicado a la difusión de la pesca deportiva hace ya casi 40 años y dedicado a la cría de peces hace 30 años y a la producción de plantas acuáticas así que vamos a hablar de todo acá les voy a enseñar todo para no gastar dinero no van a entrar en el mundo de ir a un acuario y tener que gastar y son cosas que gasta uno de forma innecesaria como remedio medicamento en realidad les voy a enseñar a que no enfermen para que usted no tenga que comprar remedio y si en algún momento usted es una vacana porque los peces o los compro enfermo o los enfermo usted sabía eso acá se va a enterar lo que voy a hacer yo les voy a enseñar a usar la sal la sal usamos para todo no es un invento mío es un invento de los japoneses o vaya a saber quién la cosa es que yo con sal curo mato despego parásitos hago todo hago desecar un pez hago todo pero yo se los voy a enseñar paso a paso lo que les quiero mostrar ahora bueno no busquen orden acá porque mi trabajo está afuera la granja es esta hay cien por cien hay cabas de barro hay piletones de cemento allá criamos y allá traemos acá de acá se desparasita y ya se puede vender no vendemos más acuarios no vendemos más a comercio sólo vendemos público y por internet tienen que pedir una reserva volvemos al tema de hoy yo voy en acuario y lo primero que me va a gustar el telescópico negro que es lindo con los ojos para afuera tienen que saber que el telescópico negro es uno de los peces que más sufre las úlceras en los ojos es un animal que se cría en esta profundidad sabía usted hay tantas cosas se van a enterar en esta profundidad para que no haya presión de agua para que el pez no vuelva al origen cuando este nace y se desarrolla sino que por poca presión el pez explote la deformación que hizo el hombre pero tiene que tener la comida cerca porque no tiene velocidad no tiene un cuerpo hidrodinámico como si a mí me hacen dos orejas así me quieren hacer correr no voy a poder correr no voy a ser veloz nunca porque tengo dos orejas así al telescópico le hicieron dos ojos para afuera al al burbuja le hicieron dos globos como van a dar un pececito lo pone en un estanque y dura dos días porque el pájaro se lo lleva entonces todos esos peces a más deformidad recuerde esto a mayor deformidad más delicados son tiene que comprar los peces para pecera que estén más cerca del cuerpo original de un pez lo bueno de youtube que usted puede ver si no entendió dos veces el vídeo tiene que comprar un pez lo más cerca del cuerpo original de un pez porque porque significa que lo hizo la naturaleza y qué significa eso que tiene es hidrodinámico en el agua se mueve de una manera este después hizo cola velo de novia eso a mí me gusta un carácter que vía un pelo así una cola así con la pollera yo como creador puedo hacer acá con la pollera agarro creo el carácter perdón lo voy a decir y me pongo 30 piletitas de 2 metros por 2 metros la lleno de agua le pongo plantitas pongo 10 pesecitos en cada estanque de eso les doy insectos larvas de mosquitos algo alimento balanceado y los tengo seis meses siete meses ahí y que hace el pez al no tener que nadar empieza a crecer de la cola porque es lo que le dice el hombre y empiezan a tener la cola larga entonces yo después tengo que esperar al público argentino que venga medio me encantan eso cuánto sale y qué tamaño en el más grande me gusta y cuánto sale y te sale 10 lucas y bueno pero es un pez estacionado como comprar un buen vino en otros países se puede hacer acá no se puede hacer y cuando encontrás en un acuario cuatro veces con la cola larga ojo mira el acuario si es chico y si grande también porque a veces vienen los clientes hay me da una lástima tengo una especie hermosa pero me aburrí de caras y quiero que pone otras cosas usted no me los tomaría entonces viene el acuarista con los peces de él y el acuarista que vende le dice son viejos estos peces y si tienen como seis años cinco años un caras y dura ocho años más o menos depende del dueño depende del lugar y presión te puedo tomar por el helado mango y encima mercadería pero después viene juan hola qué lindo que son esos precios y son cola de novia son belíferos son son peces importados los tenía un cliente hoy cuánto hay ocho mil o tres mil o dos mil o dos mil no se expresión otra cosa como no tiene ya vale una fortuna son peces estacionados todos los peces que yo hago sea con la doble que los tengo que hacer aparte de cola simple posible con la simple se los más se lo mastica yo en una pileta siempre con la doble con la simple no me quedo un solo con la doble en cola simple comenta por ejemplo me mastico todos los coladores porque son más lentos son lentejas y la cadera alimentaria mueren más lento y más débil ahora muy rápido no entonces lo de con la novia eso el pez cuando yo lo vendo a los tres meses yo tengo que sacar un pez así y a los cuatro meses así yo no puedo tener un año o dos años un pez que me desarrolla una cola yo no puedo hacer carpas a mí me dicen tenés carpa importada digo mirá lo que yo hago son carpas importadas no las hago afuera pero las hago acá pero son toda la línea importada o sea son de origen extranjero sabes cómo creo yo así como quería oveja negra que hago para que para criar oveja negra tengo comprado oveja negra no puedo crear con cabra compro oveja negra y tengo que cría de oveja negra en las carpas lo mismo después que nosotros mezclemos naranja pálida con naranja pálida con blanco que quiere sacar una tricolor y que va a salir alguna que viene de la genética atrás pero lo que tiene que hacer el criador de acá es combinar buenos colores y colores pescada para que sacan buenas carpas está pero hace una niña importada como me vienen a pedir a veces cada nombre chino que los ven en internet todo el mundo sabe entonces mira la nota se la memoriza la novia y te dicen tenés carpa o qué sé yo no tenés platinum no yo para hacer una carpa de esa hermano tengo que tener 10 pileta 10 piletones y una línea de carpas un plantel de carpas machos siembras de esa línea para que hagan cría esa línea si mezclarla con otro y que me salgan todas esas hay si tengo que traer una carpa de afuera asegurarme que sea no que salió una buena mezclada entre otras sino que salga de esa línea pero yo vengo acá y hago tengo 8 piletones o 10 para hacer esa línea de carpas que se quieren igual que las otras capas pero hay que separarla bien entonces creo las carpas esas platinium y viene uno y te dice tenés carpa siempre lo mismo de qué tamaño grande porque es un estanque viste quiero verla chiquitita se ve ahí tienen un argumento después cuando le decís los precios cambian el argumento si pero igual yo no tengo apuro te dice entonces si no hay una carpeta así de 20 capitas de 20 centímetros bueno pero tenés yo quiero esas líneas importadas viste bien una platinium que es toda blanca digo eso tenés que hablar en dólares o en euros tenés que hablar de 200 euros 300 euros claro acá no se puede hacer hermano pues yo hago eso acá lo que yo estoy contando a ustedes es al mundo del acuarista es la vida de un criador les estoy contando lo que la gente no sabe es muy común que en mar del plata venga la venía a pedirme un señor entre y vea una pileta con 20 carpas y quiero carpas para mí están que bien qué tamaño y esa más o menos este y cuáles y la mesa esa y esa porque elegir sabemos todos te eligen las tres mejores de la pileta de 20 y bueno si el precio pero loco y bueno llevaste esta naranja para la mitad pero no me gusta bueno pero esto está la línea línea b línea c hay una clasificación de peces bueno eso es lo que no saben todo esto lo va a tener usted en este canal de acuarista lo único que les pido para no abandonarlo porque tengo un canal de pesca que tiene 100 mil suscriptores y me están tironeando hubo no abandones este canal ahora te vas con los acuaristas no son mis dos amores lo que pasa que el pescador es tan fanático como el acuarista y cuando le mete un vídeo de acuarismo al pescador me salta a la yugular y me dice hugo a mí no me gusta el acuarismo yo te veo pesca quiero pesca yo quiero pesca quiero pesca entonces hice un canal de acuarismo lo único les pido no sé si hay otro criador de verdad porque después está aquel que compra en el norte porque los criaderos sabieron ustedes que están en córdoba en rosario en corriente entre ríos están en la zona cálida están en medio del campo los criaderos después están los que acopian hacen cuatro pileta y dice no yo soy creador y publican ser creadores te muestran 34 pileta está ustedes pueden ver a mí tiene vídeos en el otro canal de cuando yo tenía 30 años estoy criando y estoy con baterías de piletas acá mismo así que bueno ya en esa época cuando salió recién y también me acuerdo que todo el mundo vendía pese y eran criados y no es no había ninguno que mostrar una foto y la luz como todas fotos de yo así que yo les voy a decir la verdad lo que deben comprar si usted va al acuario no compre un telescópico como primer pez no compre un burbuja como primer pez no compre un cálico los cálicos son los tricolores son los tontos caláceos pero tricolor que viene con mucho blanco porque el blanco es delicado y aparte si tiene fungos y no lo distinguís yo sí porque lo distingo por los síntomas porque se me está rascando porque bueno porque me dejó de comer o porque tiene las aletas me has pegado por los amigos paco pero porque yo tengo la vista afinada ustedes tienen que comprar el golf y el carasius naranja de cola doble traten de comprar después están los peces de cola doble que salieron mal porque están mal criados los han puesto en piletones muy grandes entonces el animal no explotó la cola doble y volvió a la cola simple y es un pez de descarte o sea vos te lo venden pero en realidad hay que no sabe nada le venden ese pez pero se está vendiendo un carasius golfis de cola doble que es de cola simple otra cosa que no te vende un cometa un cometa pero que es de cola simple y que todos sabemos bueno acá no miren limpieza porque acá lo que estamos es acumulando peces para un pedido a ver a ver a ver quiero ver allá tengo cometes estoy haciendo un despelote con el trípode en pesca me conocen yo laburo solo no tengo producción no tengo no tengo gente que me como estoy aprendiendo como estoy aprendiendo en a manejarme no en youtube de a poquito vamos a poner esta es una línea de cometa que yo hago que tiene una historia este criadero una cuestión de vida personal experiencias que todos casi todos vamos a tener un divorcio y yo dejé el criadero tres cuatro meses no me quedo nada y me puse a hacer estanques de nuevo y 15 minutos tengo hacemos hago otro otro vídeo este es parte 1 de los peces que debes comprar los más resistentes parte 1